si por algún motivo no has visto la nueva serie de netflix el silencio y si no entendiste el final un rockstar te lo explica recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda también que habrá demasiado spoiler antes de contarte el final y explicártelo me gustaría darte un poco de contexto sobre la serie sergio sale de prisión después de seis años de haber asesinado a sus padres cuando aún era menor de edad durante ese tiempo sergio no ha dicho una palabra ana una joven psiquiatra debe determinar si aún él es un peligro para la sociedad ahora sí después de este contexto a minutos finales del último episodio de la serie al final cuando no vale cuenta la verdad sobre quién es él realmente sergio pues digamos que espera que ana abandone su obsesión y vuelva a casa sin embargo ana decide quedarse con sergio porque a estas alturas ya está demasiado metida en todo el caso se ha atado tanto a sergio que ha perdido todo lo demás su matrimonio se ha acabado su hija no la quiere y ana no está segura de querer a su hija tanto como imaginaba todos sus compañeros la desprecian y no queda nadie de la comprenda realmente más allá de sergio es así como la vemos a ella y a sergio caminando hacia el balcón más tarde una imagen granulada muestra a una persona cayendo desde el balcón mientras otras le miran no está claro quién empujó a quién ahora muchos a este punto nos hacemos la pregunta ana empujó a sergio o él la empujó a ella por el balcón quién realmente sobrevivió y quién murió pues todo esto lo contaré en el vídeo cómo fue sergio quien insinuó que asomaría el balcón existe una gran posibilidad de que fuera él quien empujara a ana lo único que quería era estar con su hermana noa pero se lo ocultaron deliberadamente es por eso que culpa a ana por esto cuando noa le rechaza siente que no le queda absolutamente nada más en la vida y asume que todo esto es a causa y por culpa de ana entonces de esta manera sergio recrea su crimen llevando a ana el balcón y la empuja esta es una de las teorías que más ha sonado es que sergio la lanzó porque ya se hace a la idea de que no tiene absolutamente a nadie en su vida y pues ya nadie lo ve como una persona normal la segunda teoría indica que ana le preocupa que sergio pueda ir por noa algún día no hay forma de saber cómo reaccionó cuando su rabia le ciegue lo que podría acabar mal por los demás es por eso que ella lo empujaría a él por el balcón poniendo de una vez por todas fin a toda esta historia tan trágica de alguna manera la serie es tan buena que sus fans ya suplican una segunda temporada pero rockstar deja en los comentarios cuál crees que es la teoría más creíble dale like a este vídeo suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resumen para ver muchísimo más contenido por esas plataformas no siendo más hasta pronto los en el total que no estuvieron en los comentarios pero todos en los comentarios pues a mí no es el audio web pero no es todo el video y y y Gracias.